...se dedicaron a ese programa, aquí en la Francisco para que lo bailen... ...Lexical, Sonideros TV, 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 TV... ...la muerte de un sonidero... ...levantando en el sonidero... ...Cumbia... ...la muerte de un sonidero... 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 ...sabor... ...próximo 26 de octubre, San Panchito, la boda de Roberto Lisset... ...sonido de escorpión... ...canicia Ulises Bonroy... ...invitan todos los padrinos, eh... ...y se la voz del diablo... ...por la cuantemos... ...lo hay que ser capaz de desaparecer... ...rebeles de la cuantemos, barrio, majo... ...checo, perra... ...uno, dos, San Diego... ...loca... ...gordo... ...deewey... ...sorris... ...corriendo... ...pies... ...corriendo... ...gordo... ...gato... ...maquero... ...cantujo... ...smiley... ...jockey... ...páquero... ...que es el moco negro... ...tepo... ...caldino... ...ranero mosco... ...terrúquenaz... ...moto... ...chino... ...bueno bomba... ...chocorrock... ...todo el barrio... ...bajo de la postevo... ...es... 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 ...pena 19... ...cuervo... ...zampanchito... ...todo levanta... ...fragona... ...toda la familia... ...me cercano... ...siempre rifando... ...la mujer está bailando... ...jejej... ...yej... ...cumbia... 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 ...t視pen... ...toda la ungrame... ...ki. ... spider... ...blazers... Mekgiak... ...no maldito... ...no maldito... ...no maldito... ...no maldito... ...no maldito... ...el burro... ...el guirf... ...dejejando huero... ...que wären... ...alei... ...eh... Guapo, guapo, vaca Peña Crisa Van Dantan Sergui Tucho Oscar Juan Miguel Podrinas Quince es un banchito El Chos Para Papalú Firuz Vino Guagua Donde quiero que se encuentre Mexicans Solideros Corre, 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 bueno, que bueno, que bonitas, que nexi Otra y otra vez para el patita Osita, chinito, grifita Roca, roperrita, diablita, la yaqui Todas las que faltaron Vamos, compañeros, vamos, 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 subir y subir Todos los peperros ya estamos arriba ¿Para qué presumir? ¿Cuánto bola, chaleje? Guachito El chaval Laco, chiquito Guachito, chiqui, zurro Lama de chica Vivo, raparía Todas las chicas montar Trabajo ¡Viva, chiquito, 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 chiquito! ¡Viva, chiquito, chiquito! ¡Viva, chiquito, chiquito, chiquito! Todos los canjejeros Ángeles de la noche Totón des plus Todo el barrio guadalupeño Primos 47 Siempre mexicanos Sonideros Siempre Mi compadre Tayuyo De la cintura para arriba Ángelo Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Échenle sabor Ya te gustó, ¿verdad? Porro cabeceo Porro cabeceo Porro cabeceo Venimos, sense Salpantincito De Angelitos de la Plazuela Fue San Luisito Oscar Ángel El Pequeño Cesarín Mari Carlita Con mucho cariño En la cabeza en la gorra Venen oír un oriente en pantry Oye, vamos hasta la muerte Chispa Yanyo Gaviota San Conchita Sobre Skulls Con hace el voto La Rosa Otra, dos y tres Rebendes Una y otra vez Guerra, uno y dos Y es el gordo Moto Gato Conejo, Jogan, Sonris Conejo, Smiley El Chiquis El Pájaro Fécil, Correno Chocorrol Lomba, Beto, Kiwi, Pepo Conejo, Boba, Chayito Tanto en todo el barrio Bajo Ven, que linda hermosa Viene la banda más famosa Todos los ganchos Viene la banda más famosa Viene la banda más famosa Juanillo, Caco, Vicky, Jony, Tepa El Ponchis El Rulis Bordallas Chicargas Para el gancho menor Toda la guansurmanía Tanto en la banda más famosa